Buenas tardes, my loves, es lunes, inicio de semana, ¿cómo están? Este, yo bien, acabo de limpiar mi casa, huele a limpio Eh, oíme, ay, ya me dejó vaso de aquí De los jugos, ayer les mostraba, este, cómo va quedando mi decoración navideña Ahí tengo mis cojines, estos de Reindeers Que compré hace, no sé, hace como dos años o un año No me acuerdo, bueno, pero ahí están Mis arbolitos que tengo desde hace mucho tiempo también Mis stockings, mis botitas Este, por acá también esto Bu, hoy está malita Tengo a la señora santa por aquí A la señora santa Bu, Mrs. Claus Y acá tengo a Sianna Claus Sianna Claus En la mesa, Rubén fue a la tienda donde compramos estos platos Y ya no los hacen, estos mismos Entonces, tienen unos parecidos Woo, woo, you scared me Tienen unos parecidos Pero voy a comprar nada más dos para estos que están aquí Algo similar porque, pues, ya no los tienen Y, um, ooh, that's daddy Tengo que guardar este por momento Aquí tengo un snowman Vean, vean qué bonito Lo compré en TJ Maxx Les mencioné ayer que lo compré ahí Este adornito Aquí, en el pasillito Y acá me falta comprar algunas cositas Porque siento que está como muy triste Muy así, sin, sin vida Quiero tal vez comprar como un Santa Claus grande Porque voy a poner el árbol de Navidad ahí Y acá tengo este cosito que es de ¿Cómo se llama? Para poner algo cada día del mes de diciembre Que las niñas lo encuentren ahí Que a veces no lo hago Pero más que nada es como que de adorno No tengo esta ¿Cómo se llama? Esta tradición De poner algo ahí todos los días Así que No sé Voy a ver qué Pero me falta algo Ruben's here And Ruben's gonna put You're gonna put Why do you have glitter on your face? I do Uh oh I see glitter on your face Yeah Anyways Ruben ya llegó Y va a poner las Christmas lights Afuera junto con Jonathan Y bueno Acá tengo este snowman Que está aquí Cuidando las velitas Este ya casi se va a acabar Tengo que comprar más velas Y bueno Es lo que he puesto de adornitos Todavía tengo otras cosas que quiero comprar Tengo este en la cocina Que es este Para apuntarle aquí con un His Cuántos días faltan Hasta que llegue Santa Claus Vean Ahí está Y bueno ya limpié mi casa Ahora estoy esperando A que llegue Luz Porque Le quiero dar su queso Le traje un queso Así que voy a esperar A que traiga a Aubrey de la escuela Y Va a venir a visitarme Así que Sí Eso es lo que vamos a hacer ahorita Y también quiero ir a Comprar más cosas navideñas Me emociono con la navidad Es mi temporada Favorita del año Y ahí es Jonathan Hola Jonathan Hola 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 Este y pues sí Vamos a ver que tal Cuonen las luces de estos hombres Ahorita Acabo de recoger Aquí usted de la escuela Trae unas papas Que estaban buenas Y vamos a ir a la UPS Store A recoger correo Y después vamos a pasar a la market A comprar unas cosas Aprovechando que Ruben Llegó temprano en el trabajo Y está con las niñas Para hacer unas enchiladas Yo creo Así que vamos a ver Si tengo correo Ahí va Kelsey con el carrito Oh yeah Ya no vamos a la casa Este Y a hacer unas enchiladas De pollo y de queso Para comer el día de hoy Que hace mucho frío Oh my god Where is the car? ¿Dónde lo dejamos? Oh Oh acá está de ese lado Después Acá Vámonos Ay que frillito Que frillito Tengo los labios bien partidos Super partidos Los tengo bien partidos Del cambio de clima Aquí frío Y los cabos caliente Creo que está 81 La temperatura En los cabos Y que en dos días Andaremos por allá Te vas a caer Te vas a caer Vamos a poner las cosas ¡Ay Dios! Las cosas del taquero No se las hemos entregado todavía Pero aquí las ando en el carro A ver que hace Ya le dije que Que se las voy a llevar No se las he llevado A ver Voy a poner todo Aquí Hey loves ¿Cómo están? Hi mami Uy que frío Estoy haciéndome unas enchiladas Unas enchiladas puercas De Queso con cebolla Y de Pollo Que rico ¡Yay! Ahorita está comiendo Sepita de pollo Y bueno Este Rubén fue a un mandado Ahorita va a regresar Y vamos a ir a ver Si podemos encontrar Los platos que nos faltan Para decorar la mesa Y también tengo que regresar Una Un como tipo Mantel corredor De Para la mesa Porque me quedó muy cortito Tengo que regresar A la TJ Maxx A ver si encuentro Uno más largo Y allá están aquellas Viendo Great Anatomy Huh Who's watching Great Anatomy Jugando con los Legos Come mami Come Yeah Dice que tiene sus Legos Pero bueno my loves Déjenme pongo a comer Este Hace hambrita ya Tengo los labios Súper secos Ay god Se me partieron bien horrible Les voy a poner ahorita Chapstick Pero bueno A comer Vamos rumbo a Pure Imports Porque A buscar sus platos Que les comento Y que frío Ya le puse El calentón O la calefacción A mi asiento Porque Frío 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 Comí rico de enchiladas Y son las Ocho de la noche Oh my god Ya son las ocho Súper tarde It's late We gotta go and come back fast Tengo que limpiar mi cuarto hora Ahora si lo voy a limpiar ahorita Porque mañana tengo que grabar Así que voy a limpiarlo ahorita Cuando regrese voy a poner música Lo voy a limpiar Me quitó el problema Porque también mañana tengo que empacar Así que Odio empacar Pero bueno Ni modo Mi canción Drake Hot lime bling Peer Ay no se puede No se puede ver Peer Imports Ay esta tienda Como me encanta Vamos a ver que encontramos A ver que encontramos Let's go see Let's go check it out Oh I like this So pretty And I like that And I like that And I like that And I like that Don't me gusta Love it Love it Love it Oh Sony Vean Que bonitos Ay me encanta como decoran todo por aquí Vean todo bien bonito Oh las tazas de Christmas Miren Miren Que bonitas Oh nice Vean esto I like this Miren para el chocolate Que bonito Vean Cada taza vale Todo vale 19 dólares No me imagino que nada más El cosito este ¿Verdad? Bueno Dejen ver que encontramos Ok Vamos a Target Target Y ahora sí Que está el frío A todo lo que da Yo no soy una persona Que le gusta el frío Prefiero el calor Pero bueno Mientras con chamarrita Chamarrita Let's see what they have In Target Super cold You smell weed You smell weed I don't smell weed I smell tamales Or something No that's weed That's tamales Tamales In the parking lot Some people sell tamales In the parking lots Hay gente que vende tamales En los postacionamientos So Or pozole Chicken soup I know Well I smell weed You're crazy My nose is cold 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 You don't have a bathing suit No more bathing suit What? 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 That girl works fine Huh? Yeah Huh? Yeah La ropa de niños En Target I like it Oh Para princesa y Lulu Oh Oh Let's go A ver Aubrey's doing her homework Ay I used Oh this is a leash Oh That's nice Very pretty I like it Good job Aubrey Good job It's doing two and a half weeks It's doing two and a half weeks Oh my god Okay You need to put it somewhere to dry Okay ¿Qué le pasa a la otra? Hi Hi Horry Hi 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 Bueno ya regresamos Y vamos a terminar de colocar Cositas que nos hacen falta Ahorita vamos a limpiar también esto de aquí Aubrey I love you ¿Tú ves mi chen? Yeah It's time to go mimis ¿Dónde es princesa? Princess right there ¿Y Lulu? ¿Dónde es Lulu? Oh She's right there Mami ¿Tú ves mi chen? Ay no Bueno mis amores Ya nos vamos a dormir Porque ya es tarde Estamos cansadas Mami ¿Tú ves mi chen? Yeah, yo veo tu chen ¿Tú ves mi chen? Bueno my loves Les mando un besito Los quiero muchisimo Pero bueno estar viendo Grace and Hermes A post-it wedding Does not make you newly dressed Grace and Hermes A dormir Bueno my loves Es hora de dormir Es tarde Estamos cansados Eh Estamos viendo la televisión Pero Hold on Hold on Pero ya nos vamos a dormir A ver A ver Wow Pero bueno espero que hayan disfrutado Este vlog Los quiero mucho Les mando muchos besitos Y si Dios quiere Nos vemos en el vlog De mañana Chao